Hola, me llamo Juan Carlos Saavedra, me encanta leer y les recomiendo a todos los que vean este vídeo que lean porque nos permiten conocer un montón de historias que algunas nos van a encantar y yo voy a recomendar un libro, en concreto la autobiografía de Graucho Marx él aquí cuenta la vida de él y sus hermanos en un tono de humor, es un retrato de la época que le tocó vivir y creo que desde la primera página nos va a arrancar una sonrisa